Algo mágico ocurre cuando se cruza el umbral de una librería. A veces solo miramos, otras buscamos algo especial. Y vino un chico joven y nos pidió un libro que fuera una historia más o menos ligera y tenía que ser en tapa blanda. Estoy con mi madre, está recibiendo quimioterapia, entonces no le puede pesar en las piernas. Bueno, al final le recomendamos la invención de Morel. Una pregunta que siempre, siempre, siempre hago es ¿qué te pide el cuerpo? O sea, ¿qué necesitas ahora mismo? O superar una ruptura, por ejemplo. Se habían separado, habían terminado una relación. Y es un libro que tenemos controlado para recomendar justo a gente que detectamos en ese momento de su vida. Y funciona. ¿Pero puede un libro cambiarnos la vida? Mi sensación es que más que un libro que te cambie la vida, leer sí que te cambia la forma de ver el mundo. La autora de la biblioteca de los nuevos comienzos cree que sí, pero es solo una novela, dirán. Uy, pues hemos descubierto que ocurre. Ramón le cambió la vida a una clienta. Ella, sin haber estado, era una apasionada de Japón. Él le recomendó el elogio de la sombra. A raíz de eso, ella viajó a Japón de manera frecuente. Hace ya algún tiempo que no la vemos por aquí, pero sospecho que si está en algún sitio probablemente estará en Japón. Y ahí tienen a Martín, está en sexto de primaria y ya es todo un letra herido. Cuando era muy pequeño, mi madre me traía a la biblioteca a ver los cuentacuentos. Y pues le surgió también que me sacaba los libros y cuando no sabía leerlos, mi madre me los leía. Ahora participa en los cuentacuentos y le hace recomendaciones al bibliotecario. La deshidrata, esa palabra que tenemos los bibliotecarios, la deshidrata. Y él me hace su deshidrata. O sea, yo creo que es conveniente que la biblioteca quiera este libro. Y todo empezó con una tortuga. Aquí tenemos el primer libro que me leí, La tortuga todo va bien, que va de una tortuga, que no se toma las cosas muy en serio. Y al final, por ser tan lenta, se la acaban comiendo en sopa. ¿Y a usted qué libro le cambió la vida?